Queridas amigas, queridos amigos, les habla el capitán Alejandro Abrellos nuevamente. Les voy a interrumpir el video por un instante. Este avión lleva el regalo más preciado, es el primer embarque de vacunas para el COVID-19. Este es un vuelo especial, definitivamente. En los años de carrera que llevo, las miles de horas, millones de pasajeros transportados y de kilómetros, este es el pasajero más importante que estamos llevando, por lo menos para mí. Esta es la misión más relevante que el Grupo Latam ha tenido en los últimos años. Esta carga más que una vacuna, es un abuelo, es un papá, es una persona que está esperando salir de una clínica o evitar contagiarse. Es una persona que está esperando para regresar a la vida o para evitar perder un ser que amamos. Todas las vacunas que nosotros estamos recibiendo le damos la igual de importancia, porque puede ser hasta para un familiar que lo podemos necesitar. Los pasajeros se manifestaron, digamos, aplaudiendo una vez que el capitán dio el anuncio de que traíamos la primera dosis de la vacuna COVID a bordo de este avión. Fue emocionante pasar por la cabina y sentir los aplausos de los pasajeros. Estamos entregando un mensaje de esperanza al transportar estas vacunas hacia un país de Sudamérica. Yo los catalogo con una sola palabra, entrega al área a la que yo represento, mucha entrega y dedicación. Creo que lo que nos identifica es ese rasgo humano que tenemos, ese cariño y ese amor y pasión que le ponemos a todos los que hacemos. Es un tremendo orgullo estar aquí en este día y sobre todo con la fecha. En este minuto transportamos de esperanza a nuestro país. Estamos felices por ello. Todo el grupo de operaciones, todo el grupo del holding, la TAM que ha trabajado para hacer llegar esto a destino y nos tiene muy contentos. Llevamos años preparándonos, años transportando medicamentos y vacunas y sin duda esta es el momento para el cual lo estuvimos preparando. Esta es la misión que requiere las condiciones más extremas de cuidado, de precaución y que todos los procesos asociados a una excelencia de la institución se vuelven cruciales. Pienso que la TAM, ese prestigio, se lo ha sabido ganar a través del tiempo. Es súper emocionante saber que íbamos a llevar las vacunas y después de un año tan difícil que hemos vivido, saber que podemos aportar al que podamos sobrellevar para salir de la pandemia. Entonces el mensaje directo que quiero transmitir es que la esperanza y compromiso que cada uno de estos miembros del equipo, incluyéndome, tenemos es un reflejo del espíritu que tiene la TAM. Emoción, felicidad, orgullo de haber sido parte de esta tripulación, de haber sido protagonista de todo esto de alguna manera. Ojalá que se acabe la pandemia y que volvamos a hacer la TAM y llevar los sueños a destino como lo hemos hecho hasta ahora. Es el primer enlabón de una cadena de soluciones que ya van a llegar y con esto estamos dando el inicio del fin de este código.